Muy buenas a todos, soy Carlos y en este vídeo podemos enseñar a saltar cruzadas. Este salto consiste en cruzar los brazos a la vez que saltamos. Para realizar este salto necesitamos tener en cuenta cuatro conceptos básicos. Lo primero que tenemos que hacer es cruzar los brazos de una manera correcta. Para ello tenemos que intentar abrazarnos lo máximo posible para abrir el espacio suficiente y que pase la cuerda por nuestro cuerpo, porque si no puede que nos enganchemos y nos pegamos un latigazo. Como podéis ver en esta escena, cruzando los brazos lo máximo posible podéis conseguir una amplitud suficiente para que la cuerda pase por vuestro cuerpo sin daros en los lados. Para realizar las cruzadas también es importante que tengamos en cuenta que un brazo siempre tiene que pasar por encima del otro, a ser posible el dominante, ya que si los pasamos a la misma altura puede que nos choquemos o nos arañemos con los mangos de la comba. Es importante también tener vigilada la rigidez de los brazos, a ser posible lo más relajados que puedas, ya que una rigidez extrema nos quitará velocidad y coordinación. Agarraremos la comba con los pulgares hacia arriba y con estos dirigiremos el giro de la muñeca durante todo el salto. Como podemos ver, para realizar bien el giro es importante que los pulgares apuntan la parte de atrás a la hora de hacer el cruce y una vez rompamos el cruce, hacia afuera. Si os fijáis en las muñecas, el giro de estas transfiere una mayor velocidad a la cuerda a la hora de abrir el cruce. Para los que se os dé bien el saltar alternando piernas, os aconsejo hacerlo haciendo skidging. Si no es el caso, también podéis probarlo con los pulgares juntos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. No os preocupéis si no sale de la noche a la mañana, porque es una cosa que se tarda mucho en perfeccionar y la cuestión es practicarlo. ¡Gracias!